Aquí paramos Vamos a ir a ver Comprarnos unos manguitos Vamos a ir a comprarnos unos manguitos Sandilla, que rico Que tal, que tal Y sandilla, coctel, vende por el vaso ¿Cuánto cuesta el vaso? Trece ¿Qué llevo? Sí, pero está bien Lleva, lleva Tres Qué lujo de mango Qué animalotes ¿Este mango de dónde viene? No sé, no lo trae ¿No sabes de dónde? Mira, es muy frío Pero la leche está buena Mira, pruébalo Quiero verlo Miren el mango Lo vamos a probar Está sabrosísimo ¿Me ha milteado? Sí, por favor A mí uno es puro mango Puro mango, una Ajá Está bien Dime uno mezclado Y el otro solamente sandía Y ya está ¿Quieres dos vasos? Solo dos No, yo que voy a querer Uno es puro mango Ok ¿Tres vasos? Siempre tres Está bien rico, Nelly Ahorita me voy a probar el mango Está sabrosísimo Estás sabrosísimo Estás listado ahorita Ve el lujo Los chomacos no tienen nada No, yo no ¿Esto en dónde vives? ¿Aquí? Aquí Roy ¿Ah? Aquí Roy ¿Ahí? Sí ¿Cuál es el camino más cerca Para llegar a San Francisco? Sí ¿El de aquí para Coatzuma? Aquí en Coatzuma ¿Sí lo sé? Sí Las sandías de escrolla ¿De aquí cerca van? Sí Es un lujo Pues aquí Paramos aquí pegados Estamos rumbo para Santa Cruz Llegándole a Waxonville California Pero es una ricura Esos mango están bien sabrosos Si miran verde Estos también Bien jugosos Bien ricos Es un vaso mequillado Está rico el airecito Es un vaso mequillado Todavía le falta la jica Todavía le falta la jica ¿Qué es lo que le pones? Pues todo Pero ya no le va a caber Oh ya lleva piña Ok Ya lleva todo Es el mixtiado Sí Ahí lo que tú quieres echarle Lo que tú le quieras echar Tú lo reparas ¿Cuál es el limón? Sí Ah bueno Gracias Lo que tú le quieras echarle Sí pero le quiero quitar a mi mamá Porque mi mamá quiere mango Pero Y no que quiere pura piña La pura sandía No La gente quiere que no pique sandía Pero yo mi mamá de aquí Pero ese no pica Eso es puro cuento de chamoy El cuento También le gusta a ella ¿Ese chamoy no pica? Sí No Es el limón El otro es chamoy ¿Este? Sí es el chamoy Ah ¿Se quiere pica? Sí ¿Te fuiste con todo ese millón? Sí Un vasito extra ¿Me lo puedes vender un vasito? Aquí está Ok Un vasito extra ¿Me lo compras? Ok No quiero No lo sabe Ok ¿Y cómo va el negocio? Muy bien ¿Sí se vende? Sí Sí se vende Ah que bueno Sí 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 Yo no creo que este mango sea mexicano Este no viene de México No creo que sea mexicano Porque antes Sí 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 Era de México Sí Porque de atrás venía ticket de México ¿Oh sí? Pero este no Creo que es de aquí De acá Sí Sí Porque aquí no está tan cerca de la frontera de México No 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 Vamos a preparar el... Regalame un limoncito ahí. ¿Estamos muy bien? Sí. Chuchulada. ¿41? ¿41? Ahí está. Bueno, entonces, le vas a llevar... Lo que tiene que ver chamoy. Solamente chamoy. ¡Ay, ay, ay! Esto está viendo. El lujo. Bueno, vamos a seguir, amigos. Ahí le grabé un poquito ahí de lo... Que se encuentran los caminos. Yo sé que nos... En los caminos... Para nuestros países, pues... Se encuentran en las calles de estas cosas así. Pero... Aquí en los Estados Unidos casi no. Y en algunos lugares como... No sé. Quizás para allá, para Nueva York. Lo que sí yo que para acá para... También para... Para Canadá. Todos los rumbos ahí. Aquí no se mira el hispano. No se mira mucho. Si vendría en las calles. Bueno. Pues ahí estamos. Nos vemos. Y como las citroncas si no salen en los... En los videos. Estamos a... De perdida, ¿no? A deleitarnos así. Como un pedacito de mango. Aquí de perdida. De esta manera. Qué delicioso. No, hombre. Así no vamos a llegar... A San Francisco. Nos vamos a quedar por allá medio camino. Mire, mamá, del mío le di a usted. Del mío le di a usted. Quince. No, tortín. A ver. Cuesta 13 dólares el vaso. Que suele. Pero es demasiado. Pero es demasiado. Queda bastante. Mmm. No cabe ahí. Voy a tener que bajar un poquito. ¿Cómo está el mango, mamá? Antes de continuar el camino. Ya, muy bueno. Que el sal. Mmm. Mmm. Ahí disculpen, pero... No se le puede invitar. Pero sí. Se mira verdión. Verdión. Pero sí está bien sazón. Bien rico. Está dulce. No es... No está ácido. No está... No está... Está... Como decimos nosotros. Calidad. Está calidad. No es un mango así. Madurado tierno. Que a veces se madura tierno. Que al menos. Es un edificio. Sí. Está tronado. ¿Y esto? Truena. Sí. No. No. Es un edificio. No está. No, no. Vamos a tocar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. me va a tocar moliendo por el camino voy a salir barato con 13 dólares porque ya con ese mango esos grandes mangos ya con dos mangos ya no creo que quiera comer mamá no quiere que un día ir me disculpe si los aburro comiendo estoy practicando aquí estamos discutiendo imagina que los agarrados somos 6 6 todos estos pedazos de mango llenan no son como un manguito así que uno y queda tranquilo no, son bastante de mucha comida muy jugosos bueno amigos los dejo dejo este video aquí este no creo que se lo voy a grabar aparte hay nomás que se vaya el video de puro mango del mango nomás y pues he ponido también verdad parar y ayudarles un poquito a los muchachos a las personas que venden ahí ambulantes también más por eso lo hace uno también para parar y darles un aguantosito y uno se deleita comiendo sus antojitos porque son antojos para uno también y puertos adaptarlos devorando uno así que nos vemos nos dice mucho pasenla bonito y nos vemos a lo próximo sigamos sigamos al camino vamos a seguir el camino a San Francisco algún día me llega el primero Dios que no ha dicho no todavía me falta también quedando como 120 millas por ahí ya me estoy pero ahorita voy a pasar a Santa Cruz a ver si le grabo un videíto según que me mira y le grabo un videíto si no pues por ahí me quedo paso de largo y ya me voy a San Francisco por allá vamos a estar viendo los videos y todo aquel que mire mi video pues no me lo olvido me dejo un like para que YouTube comparte el video denle un like es gratis ustedes saben y pues de eso se trata si en verdad le gustó pues denle un like me nada de cuenta como dicen en TikTok denle tal ahí estamos pues mucha plática igual menos y hay que seguir comiendo así que tal vez les enseño cuando ya me me termine el manguito estamos pues bye bye seguimos el camino a San Francisco bye 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 están ocupados ni atención esa ni papá ya baila yo en un momento pero de nomás bueno pues estamos pues bye 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 no 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 Gracias por ver el video.